Que lindo que es estar enamorado de ti Que lindo que es cantar por los caminos de amor Que importa si tu me has dejado Si no valgo nada, si ya se vivir Que importa si tu me has dejado Si no valgo nada, si ya se vivir Me odias pero eso ya no importa mi amor Si días tan bonitos y felices que vendrán No volveré nunca a la vida Hoy me encuentro solo llorando por ti No volveré nunca a la vida Hoy me encuentro solo llorando por ti Gracias por aquellos días Tan lleno de ilusión Nunca podré olvidarte Te llevo en mi corazón Que lindo que es estar enamorado de ti Que lindo que es estar enamorado de ti Que lindo que es cantar por los caminos de amor Que importa si tu me has dejado Si no valgo nada, si no valgo nada, si ya se vivir Que bellos días tan llorando por ti Que lindo que es cantar por los caminos de amor Nunca podré olvidarte Te llevo en mi corazón Qué lindo que es estar enamorado de ti Que lindo que es estar enamorado de ti Gracias por ver el video